Lente Regional, noticias y opinión. Esta programación de los 16 días de activismo en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre. Fanny, bienvenida a Lente Regional y hablemos de esta programación y cuál es el propósito. ¿Qué buscan ustedes con esta programación? Bueno, muchísimas gracias. A ver, todo esto tiene que ver con las violencias que sufrimos las mujeres desde tiempos inmemoriales. Los niveles de violencia en el Caquetá han subido alto, un 15% respecto del año pasado. Y eso es muy preocupante y pues es un tema en el que tenemos que seguir insistiendo. No solamente porque subió el nivel, sino porque es que en nuestra construcción social está enraizado el tema de la violencia. Y que nos ven como objetos, como que alguien es dueño nuestro, casi somos esclavas. Y eso genera unas relaciones inequitativas que todo el tiempo están afectando la vida de las mujeres. Y por eso pues tenemos que seguir insistiendo en que este tema ni siquiera es solamente en estas fechas, sino que es permanentemente que hay que generar reflexiones en torno al tema. Lo hacemos en este tiempo y de manera especial porque el 25 de noviembre es el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres y pues todas las mujeres en el mundo estamos luchando porque cesen esas violencias. Panin, esta programación va hasta el próximo 10 de diciembre. Hay bastantes cosas. ¿Qué es lo que se va a realizar hasta el 10 de diciembre? Pues a ver, primero, cineforos en varios barrios. Esos cineforos están a cargo de las organizaciones de mujeres de los diferentes barrios. Vamos a ir con la película Te doy mis ojos. También tenemos un conversatorio relacionado con los avances que hemos tenido las mujeres en relación con la implementación de la política pública desde CONI para las mujeres del Caquetá. Además de mirar cuánto hemos avanzado, no solamente a nivel del departamento, sino a nivel también del municipio de Florencia, vamos a invitar a esos cineforos a las personas que ganaron las elecciones, a los diputados y a los concejales con el ánimo de que todas las situaciones que faltan por avanzar en la implementación de esa política se conviertan en los retos que tenemos que asumir en la construcción de los planes de desarrollo próximos a realizarse a principios del próximo año. Entonces, esa es la idea que tenemos con los conversatorios. Tenemos también un evento muy interesante en el que las voceras de ese evento van a ser las firmantes de paz. Son mujeres que han decidido trabajar por la construcción de paz, que están bien comprometidas con el tema y que además necesitan tener el respaldo de toda la ciudadanía porque entonces ¿de qué reconciliación hablamos? Entonces, en ese sentido nos pareció muy interesante ellas qué nos tienen que decir en torno al tema de las violencias, que ellas también inclusive han sufrido. Y finalmente, en el marco de estos 16 días de activismo, se va a realizar el próximo 25 de noviembre una movilización, la invitación a la gente para que participe de esta movilización. Pues yo creo que todo, todo, todo el caquetá debía movilizarse en los municipios y aquí especialmente en Florencia. El 25 es un sábado, nos vamos a reunir a las 5 de la tarde en el Centro Comercial Plaza. Allá vamos a iniciar esta caminata porque es un espacio en donde ponemos en lo público todo el tema de las violencias y hacer que las personas se pregunten, reflexionen y sepan y se informen de qué significa primero el 25 de noviembre y segundo, qué significa vivir el tema de las violencias desde la voz de una mujer. Muchas gracias a Fanny Gaviria, quien hace parte de este grupo de mujeres y también de Corpo Manigua. Es la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Leonardo Díaz. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión.